Dios bendiga al pueblo en general alrededor del mundo, todas las iglesias que están en América y quiero dejarles hoy el día un otro caso de Caso Cerrado ¿Por qué le llamo Caso Cerrado? Porque este es Caso Cerrado de los Cristianos Ustedes lo conseguirán muy raro y dirán, pero si Caso Cerrado es el que habla, la mujer esta que está en Caso Cerrado pero es Caso Cerrado sobre tantas cosas, pero este Caso Cerrado sobre las iglesias de hoy en día y cómo trata el pueblo de Dios, cómo se trata el uno con el otro como dirán ustedes, oh, pero usted no es nadie para juzgarme, yo no estoy juzgando y estoy hablando porque estoy desenvolviendo tantas cosas que hay en las iglesias de hoy en día en el internet todo el mundo habla mucha pamplina, dice tantos disparates y sacan tantos videos pues yo pude que Dios me tocó el corazón porque me inquieto a que sacarle esto lo que no quiere atender al pueblo de Dios cuando uno quiere ir a la iglesia de Cícero Dios me dijo, dilo en el internet porque si ustedes les gusta que ya lo pido y todo eso, pues también atienda lo que Dios les dice a las iglesias yo era esposa de un ministro que tenía un ministerio que se llamaba My Bible of the Faith and God, porque eso era un ministerio alrededor del mundo mi esposo era internacional y partió con el Señor porque el Señor se lo llevó quedé yo aquí en la tierra y es para que las iglesias me vean respaldado pero a mí me tiene que respaldar Dios pero que las iglesias pentecostales me respaldaran me vinieran y me invitaran a predicar la palabra de Dios en las iglesias pero como el compañero mío faltó hoy en día lo que es un relajo en las iglesias me tratan como si yo fuera una cosa que, una cualquiera una cosa que no tiene un respeto hacia mí así una cualquiera así le digo a ustedes, ¿por qué? porque cuando veo a la iglesia me dicen a mí oh hermana, póngasele pie dígame de allá, de detrás, de atrás dígame algo diga un Dios te bendiga un Dios te bendiga y eso es una poca hermosa porque ni siquiera en la iglesia bautica me hacen eso a mí eso es una guerra espiritual como dice la hermana en ese himno es una guerra espiritual con el mismo diablo yo tengo una guerra porque una persona que salió del mismo diablo con mi esposo que era un estrujo y vio los sacos de esa pernismo y tenía iglesia y todo como tú tratas a una mujer de un milito de esa manera este era mi esposo que se le llamaban el evangelista Joe Sala el evangelista Joe Sala este es el cantito que partió con el Señor partió con el Señor ese cuerpo que se lo llevó este era mi esposo y se merece un respeto la compañera que soy yo muchos dicen ah, porque ella no tiene creencias mira, la creencia no va con nada mira, todas las placas que tenía nada de esto te va a llevar al cielo la licencia de la iglesia no te lleva al cielo tampoco no te lleva a ningún lado la licencia de la iglesia tantos certificados que te dieron en la iglesia no te llevan al cielo ninguno de ellos ninguno de estos certificados ninguno todos los papeles de la iglesia nada de estas cosas te llevan al cielo nada de esto te lleva al cielo nada de esto lo que te lleva al cielo es que tú tengas un corazón limpio y conflictado delante de la presencia de Dios y muchos están en las iglesias así oh, esa mujer no era no era esposa de ningún pastor no, mi esposa no era pastor pero vean mi casa para al final de todas las cosas y las pruebas de que hicieron lo que pasa hoy en día es que ustedes trepan cuanta cáscara hay en los altares sin saber quién es y ustedes dicen porque los ve dentro del Facebook los ve con muchos papeles que pone internacional pero usted sabe la vida de ese hermano usted sabe la vida de ese evangelista no, ¿verdad que no? entonces yo tampoco la se la sabe Dios y usted sabe la mía no, ¿verdad? ¿y por qué me juzgan? porque se pasan juzgándome las iglesias nosotros teníamos ese ministerio que mire, mi esposo está retratado aquí mírenlo ¿lo ve? ese es mi esposo y yo ¿ah? teníamos el ministerio y hoy en día que pasan las iglesias me miran como si nada yo voy a las iglesias no me dan una parte si me dan una parte me la dan de atrás si voy al frente me están diciendo cortes ¿qué es eso? ¿qué amor de Cristo tienen ustedes? y eso es un celo ministerial lo que hay hoy en día usted da una predicación practica un mensaje y en vez de decir hermana usted predica un mensaje de unción Dios la bendiga no, se van a arreglar el mensaje en el frente y después sabiendo la condición como está pasando porque el ministro partió con el señor el hermano partió con el señor y y uno tiene necesidad no estoy diciendo que yo voy a la iglesia a pedir ofrenda pero si el predicador predico del uso ofrenda porque también necesita también que le dé el pan espiritual a la casa de Dios pero también necesita que le dé materialmente porque usted no puede mandarle a una persona a comprarle en la bodega cuando usted no le da el dinero y me quedo yo boba que yo cogí como una campaña de más de 5 días ayunando hermano pidiéndole a Dios y me habían invitado para más iglesias me habían invitado que si yo creo que si yo había ido a esas otras iglesias había traído una ofrenda preciosa para que mi familia puede echar un poquito más para adelante porque hay que ayudarlos yo tengo hijos que se han apartado de las cominas de ese mes y están descargando y se quitan de Dios también y yo estaba tan contenta y me voy a ir para esta iglesia a predicar y predico la palabra y la pastora estaba en el limbo yo no sé dónde que ella estaba y y la iglesia estaba vacía y yo me quedé boba pero como yo no busco cantidades me fui predicar humildemente predicar la palabra humildemente yo no sé qué pasó aquí nada no sé no le puedo decir qué fue lo que pasó no sé y vengo yo y yo le digo señor tú sabes que en casa en mi casa no hay nada y tú sabes muy bien que el trabajo está muy flow uno no tiene nada y mire puede creerme delante de Dios que aseguro entre ellos salir y la hermana lo que me regala fue esta botella de agua que está aquí esto fue lo que me regaló una botella de agua este es el amor del pueblo hoy en día me di esta botella de agua pero si bien vivió un predicador que había estado o una mujer de Dios según ella porque me vi que yo no sé de Dios me vi yo me quiero del diablo una botella de agua fue lo que me dio me mando por mi casa tranquilo todo el mundo se resorriente se metió en la goma y yo me fui a pie con mi problema y me escogí y me vine para mi hogar las lágrimas se me salieron no crean que no se me salieron las lágrimas a ver que el culo está tan no tiene amor no tiene amor no hay amor y yo digo estas cosas en el internet porque es que el culo está de esa manera y me pongo un poco va a querer que yo vea un templo a predicar la palabra y tú me vas a mandar con una botella de agua usted no se va a dar de cuenta usted no tiene visión usted no se va a dar de cuenta con mi casa yo necesitaba que tenía necesidad que es lo que está pasando hoy en día como el pueblo está ciego uno tiene necesidad en la casa de uno hay necesidad y después se van a ir a criticarme a hablar de mí y a decir barbaridades como las que hacen hoy en día si usted no quiere ver mis videos pues no los mire déjese de estar criticándome y poniéndome en like porque yo no estoy como Nanichi como usted está diciendo es una sierva de Dios y esa es familia mía también si no lo sabía porque ellos los ribera Dios si sale a través de mi esposo el mismo respeto que ella se merece también yo no lo merezco porque es una sierva y yo soy una sierva de Dios también y yo soy y mi familia todas demandan a ti ¿qué es lo que está pasando con ustedes? no respetan a los siervos de Dios respétenme que yo soy una mujer que busco a Dios también y más todavía mire como yo busco a Dios demasiado yo busco demasiado a Dios usted sabe por qué le digo esto porque mi esposo era un esprujo que le servía al diablo y a través de que le servía al diablo yo soy la esposa de él y de la misma manera que lo usaba él me usa a mí también en las iglesias hoy en día yo tengo sentición de ver las cosas que están pasando en los templos y veo cuando los demonios entran a las iglesias y se van dentro de los hermanos y los ponen en contienda y veo a los demonios dentro de los jóvenes que los ponen a raíces de mí muchas veces conmigo pero como no son ellos yo sé que el mismo día lo tratamos de burlas de mí porque sabe que yo voy a darle candela al pueblo de Dios ahí para sacar lo que está oculto que está oculto sacándolo a la luz y a los pastores que tienen cosas ocultas sacarlas a la luz de parte de Dios no en la carne porque cuando se trae para un predicador en el altar hablar un chojo del lengua que yo no sé de dónde la saca un disparate todo es el siervo de Dios el siervo de Dios pero cuando es una mujer de Dios como yo lo que hacen que no me miran y eso fue lo que me hicieron a mí en la iglesia una botella de agua me dieron me fui así así mismo me acosté a dormir qué poca vergüenza hasta el día de hoy que es memory day eso es una poca vergüenza así está el pueblo hoy en día y por eso nos vamos con Cristo más en nosotros y eso dan ganas de llorar lo que le hace el pueblo a uno dan ganas de llorar y perdónen que yo diga esto en el internet pero hay que abrirle los ojos hay que abrirle los ojos al pueblo qué es lo que estamos haciendo que los siervos de Dios los despreciamos y los que no son siervos de Dios que los usa el enemigo los trepan en los altares caso cerrado